Muy bonito miércoles esté teniendo allá en casita, mi nombre es Mónica Mendoza y yo le traigo toda la información del pronóstico del tiempo. Temperatura actual en la zona sur de Tamaulipas, una temperatura actual de 30 grados centígrados con una sensación térmica de 37 grados al momento, esto debido a la humedad que está en 72%, el punto de rocío lo encontramos a los 25 grados centígrados. La presión el día de hoy se va a mantener normal entre los 1.012 hasta los 1.013 milibares. Viento en componente sur es 15 kilómetros por hora y la visibilidad es 15 kilómetros. Continuamos con las temperaturas aquí en nuestra ciudad de Tamaulipas, perdón, en nuestro estado de Tamaulipas. Y bueno, yo le quiero recordar que el día 3 de julio entró la canícula que ya se está sintiendo en nuestro estado de Tamaulipas. Desde el 3 de julio y aproximadamente se acaba en agosto, los días más calientes y calurosos del año están en este y en el próximo mes. Para que lo tome en cuenta, Reynosa 33 grados, Matamoros 32 grados al momento, Sotola Marina y Ciudad Mante 36 grados centígrados. Nuestra capital, Ciudad Victoria 35 grados y Nuevo Laredo 37 grados al momento. Continuamos con el pronóstico a 5 días aquí en nuestra zona sur de Tamaulipas. Por el momento no han cambiado las condiciones que yo le di el día de ayer. Continuamos con probabilidad de precipitación y con probabilidad de tormentas eléctricas. Para el día miércoles y jueves se espera un cielo parcialmente nublado con probabilidad de precipitación. Esto durante la madrugada y la mañana de estos días. El día de hoy máxima de 31, mínima de 25 grados. Para el día jueves tendremos una máxima de 28 grados y una mínima de 24 grados centígrados. Para el día viernes y sábado es cuando esperamos tormentas eléctricas con un cielo totalmente nublado. Máxima de 30 grados el viernes, mínima de 24 grados. Para el día sábado tendremos una máxima de 31 y una mínima de 26 grados centígrados. Para el día domingo tenemos condiciones muy parecidas al día de hoy. Cielo parcialmente nublado con probabilidad de precipitación máxima de 31, mínima de 26 grados centígrados. Y para finalizarnos vamos con el orto y el ocaso. ¿En qué momento vamos a despedir al sol el día de hoy? Lo vamos a despedir bien tardecita. Bueno, más o menos en la tarde. Por si usted quiere ir a hacer algún entrenamiento al aire libre, lo puede realizar ya después de las 5 de la tarde. Que es lo que se recomienda por el sol y también ponerse protección solar por los rayos UV hasta las 5 de la tarde. Y a posterior a eso puede usted salir al aire libre a realizar sus ejercicios. A las 7 de la noche con 20 minutos es el ocaso y 29 grados centígrados al momento. El día de mañana lo vamos a recibir bien, pero bien tempranito. 5 de la mañana con 53 minutos. A esa hora es el orto. Tendremos una temperatura de 28 grados centígrados. Y lo vamos a despedir el día de mañana a la misma hora que hoy. 19 horas con 20 minutos y la misma temperatura. Esto ha sido todo por el pronóstico del tiempo. Mi nombre es Mónica Mendoza, pero ya sabe que yo no me voy sin antes agradecer a mis patrocinadores. Muchas gracias a Amy by Shane por este bonito jumpsuit. Ahí lo pueden encontrar en diferentes tallas y también otros modelos que están justo en la página de Shane. Ahí los tienen al mismo precio. Estamos ubicados en la Plaza Punto Oaxaca en el local 12, segundo piso. Y ya sabe, vienen graduaciones, también bautizos, alguna boda o alguna quinceañera que tenga. Pues no duden en protagonizar con Memo G Makeup and Hair. Así nos encuentran tanto en Instagram como en Facebook. Y ahí puede ver su trabajo. Y si quiere agendar alguna cita, puede hacerlo por vía inbox o por mensaje directo de Instagram. Protagonice con Memo G Makeup and Hair. Ahí está apareciendo en pantalla como nos encuentran en redes sociales. Mi nombre es Mónica Mendoza. Nos vemos el día de mañana. Si usted está comiendo muy buen provecho, yo también les mando un besote. Y continúan con más información en Zona 10, las noticias del puerto.